Hola, mi nombre es María Camila Alzate Pulido, soy egresada de la Universidad Uniminuto, sede de Guadalajara de Buga, en el programa de licenciatura en pedagogía infantil. Hoy quiero comentarles el por qué decidí estudiar en Uniminuto y cómo ha sido mi experiencia como graduada. Dentro del enfoque de la universidad se encuentra el servicio social y esto es uno de los aspectos por los cuales decidí ingresar a un proceso de formación dentro de la Universidad Uniminuto. Dentro de los aportes a la formación profesional que nos ofrece la Universidad Uniminuto, se encuentra que brinda diversas herramientas de apoyo digitales y también en físico, además de contar con unos docentes de calidad, ya que imparten un saber basado en la praxis. También existe un alto compromiso social y es por ello que todas las enseñanzas que recibí durante mi formación profesional son aquellas que me han direccionado a ejercer con vocación y amor mi profesión como licenciada en pedagogía infantil. Bueno, dentro de los logros que he obtenido después de graduarme de la Universidad Uniminuto han sido el poder emprender un pequeño proyecto de acompañamiento pedagógico con niños que se encuentran en edades de 5 a 12 años, en grados escolares, transición y básica primaria. El objetivo central del proyecto es poder brindar un acompañamiento pedagógico, una orientación en temas académicos y de esta manera facilitar el aprendizaje. Por esa razón se busca que las actividades sean dinámicas, sean activas y participativas. Este proyecto tiene por nombre Club de Tareas IARE y actualmente cuenta con 40 estudiantes, 40 niños que se encuentran inscritos en el centro de refuerzo escolar. Bueno, dentro del consejo para los próximos graduados Uniminuto es que no hay límites, ¿sí? Siempre debe existir la confianza en nuestras capacidades y conocimientos adquiridos durante nuestro proceso de formación en la universidad. Todos poseemos habilidades que podemos potenciar y nuestra profesión es usada para el servicio a la comunidad. No olvidemos nunca eso de que así como la universidad nos impartió esa gran vocación o esa gran pasión por el servicio a las diferentes comunidades, eso mismo debemos hacer, debemos continuar con ese proceso de servicio a los demás y poder brindar ese apoyo con nuestra profesión a quienes lo necesiten. Yo soy felizmente un graduado Uniminuto.